No, un torneo difícil, donde están equipos muy importantes de la zona. Nosotros esperemos seguir por el camino que terminó el anterior, que es quedar campeón, que es la meta de nosotros. Muchas gracias, Cedric. Iniciaremos en el mismo orden anterior con Gerardo Bustillo, de Radio América y Mi Pasión HN. Un gusto, Cedric. Saludarte. Ser campeón, dices, la meta otra vez. ¿Es lo que significa Olimpia volver a una competencia internacional y desde el primer partido decir hay que ser campeón? Sí, cada torneo que se discute con esta camisa, la misión, la obligación es quedar campeón, más si es un torneo internacional. Sabemos que también la afición lo exige, entonces nosotros tratar de cumplir con eso. Edric, ¿qué tal? Renan Núñez, de HRN. Siendo bicampeones, en un escenario con este cambio del estadio Chela Tuclés, ¿qué espectáculo venderle al olimpista en este inicio de este torneo internacional? Que empecemos de la misma manera que terminamos el anterior, con un estadio lleno, una afición que siempre nos apoya, nos exige. Seguramente el equipo saldrá mañana a dar lo máximo, pero siempre he dicho que Olimpia es un equipo diferente cuando está arropado de su gente, ¿no? Esperamos que el estadio esté lleno, que se haga sentir la localía desde el inicio. Buenas tardes, Edric. En tu caso, ya tenés experiencia en las ligas internacionales. ¿Ustedes creen que con esta seguididad de partidos que han tenido preparación de pretemporada les pueda perjudicar aquí en esta Copa Centroamericana? No, para nada. Creo que tenemos un cuerpo técnico que sabe manejar muy bien las cargas, que sabe preparar muy bien el itinerario de juegos, de partidos y todo eso, y creo que será al contrario, ¿no? El profe manejó bien las cargas, hizo las rotaciones necesarias en los partidos que jugamos ahorita ya. Entonces, no creo que eso pase factura, ¿no? Es una bendición jugar dos torneos, la Conca Champions y la Liga. El Olimpia está acostumbrado a estar siempre en dos torneos, de jugar miércoles a domingo, y lo vemos de esa manera. Buenas tardes, Edric. ¿Sienten que les podría afectar, y en lo personal, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el torneo anterior de la CONCACAF, ahora este, que vienen con una seguididad de partidos y que fueron más viajes y partidos a la vez? ¿Puede afectar esto en lo personal a vos? En lo personal, a mí no. No creo que, como he dicho, el profe manejó muy bien las cargas. El último partido solo jugué 45 minutos. El profe lo entendió de esa manera. Hizo todas las recuperaciones posibles para que lleguemos al 100% para el partido de mañana. Por ahí, físicamente, vamos a estar al 100%, lo aseguro. El equipo va a correr, va a meter los 90 minutos. Mañana, el sábado, el martes, todos los partidos, el equipo va a estar preparado físicamente. Bien, Edric. Buenas tardes. ¿Qué conocimiento tienes del rival? ¿Qué estudios han hecho de forma grupal? ¿Y qué hay que tener de cuidado del independiente? Sí, hemos visto videos, hemos ido estudiando al rival. Es un equipo que juega muy bien, sabe a lo que juega. Es un equipo muy ordenado. Tiene buen juego aéreo, tiene jugadores fuertes, potentes. Creo que hay que estar atento en todas las líneas. El fútbol panameño ha ido creciendo, pero el fútbol hondureño también está ahí. El fútbol hondureño no se ha decaído. Entonces, seguramente hay que sacarle provecho a los nuestros, siempre imponer nuestro juego y preocuparnos más por nosotros que por el rival. Buenas tardes. Menjíbaro, Edric Mayrana, Paráez Sport. ¿Qué tanto puede pesar la baja de Jerry Benson en este tipo de partidos? ¿Qué ha sido la carta goleadora de Olimpia en este tipo de torneos? Sí, no sabemos lo que significa Jerry para el Olimpismo. Para nosotros es nuestro capitán, es el goleador, pero tenemos un plantel muy amplio, un plantel con muchos jugadores de experiencia, Justin, Bengoche, Moya, Maciel, que pueden jugar en esa posición. Aquí siempre decimos que siempre hay alguien para reemplazar al otro porque nos exigimos al máximo y entrenamos al 100. Edric, buenas tardes. Fernando Romero, Deportes TBC. Decía anoche el profesor Troglio que el Independiente llega más blando, tomando en cuenta que ellos ya jugaron dos fechas en la liga y Olimpia va a debutar en la temporada ante el bicampeón de Panamá. Que había que apelar a lo emocional y a la gente también. ¿Qué mensaje a la afición podés enviar para mañana a las 8.06 de la noche? Siempre he dicho que la afición es el jugador 12 nuestro. Por momentos en los partidos, cuando el equipo se puede decaer un poco y todo eso, los gritos, la exigencia de la afición es lo que nos levanta, es el empuje que nos ayuda en momentos difíciles del partido. Entonces, mañana lo ocupamos como seguramente lo ocuparemos todo el torneo. Buenas tardes, Edric. Y Ronald Zelaya para Canal 11. Menjíbar, se han enfrentado bastantes veces con equipos panameños. Han sacado las victorias. ¿Creen que este, con el actual bicampeón de la liga panameña, creen que tenga la misma suerte? Todos los partidos son diferentes. El pasado es pasado y nosotros vivimos del presente. Tenemos la obligación de sacar el resultado porque estamos en casa, porque somos el Olimpia, sabemos lo que representa Olimpia a nivel centroamericano, sabemos el peso que cargamos, sabemos que aquí todos los partidos se exigen ganar y entonces nosotros por esa misma línea, con esa misma idea, la misma filosofía, saldremos a encarar el partido. Gracias por ver el video.